de becario en recursos humanos me cago en diez sabes lo que te digo que haces ahí fumando me cago en diez a ver quién ha puesto aquí los ladrones a ver en la no van los ladrones que es con h científicos de los cojones sabéis mucho la cosa cuántica pero no tenéis ni idea de que meter el cuásar en la caja hombre pero tú crees que alguien de recursos humanos habla como si estuvieras a pie de andamio y uno de recursos humanos y te lo primero ven a mi despacho pero aún no tengo aún no tengo yo todavía el protocolo pero yo me imagino eso todo eso físicos cuánticos ingenieros electrónicos y gente tal y yo me cago de fumar aquí coño vamos ven para abajo me volvería loco javi parece el agustín gonzález en los ladrones van a la oficina me vale y respuesta es en el cerd me gustaría muchísimo pues yo creo que me gustaría ser becaria creo que en el mejor sitio no de españa sino del mundo entero yo crees yo quiero ser becaria en el balneario de agua salada más grande de europa vale marinado no vamos de repente hacer pintacaras a los niños que hay por allí dibujarles como te equivocas en plan dibujas un torreno una croqueta en plan ese becaria no pasa nada o limpiar las uñas del balneario de los huevos de la gente en plan no limpiar los huevos pero en plan sabéis no tenemos una capacidad de imaginación que yo no la quisiera te lo digo sí sí huevos escarpados efectivamente o en plan ir a probar un poco del buffet así un poco así de cada cosita o ser como dirty dancing y ser bailarina disfrazada de pulpo enamorarme de alguien de otro bailarín bueno va a pasar en marinador ah no puede pasar toda esa magia sí sí que puede pasar pero el bailarín igual llevaba andador o sea bueno es que es mi es mi lo que yo quiero ya lo sé que eres un sugar daddy claro ahí voy a encontrar a mi sugar daddy en en marinador o sea ciudad de vacaciones dígame leiva donde te gustaría hacer unas prácticas como becario tú que es tampoco te hace falta mucho pero bueno donde yo me considero fíjate me considero que soy un becario en el sido siempre un becario lo sigo siendo ahora no me importaría hacerlo en el atlético de madrid por ejemplo a mí me produce no se me me llena mucho esa gente que tiene que expresar mucho con su cuerpo que tiene que mostrar mucha información no me gusta nada la gente cool que sin hacer nada dice genialidades eso lo odio pero bueno ahora mismo de hecho yo soy becario ahora mismo estoy siendo becario del maestro joaquín estoy componiendo de sus discos produciendo de sus documentales todo por el amor a joaquín somos amigos desde hace mucho tiempo nos presentó guti ya lo expliqué alguna otra vez parece increíble pero sí sí nos presentó guti y esto es verdad buscar lo que está por ahí bueno guti también está por ahí ahora sí la gente tiene miedo a afrontar el aprendizaje de la vida es complicado todos hemos transitado por estas por estas lindes yo tengo mucho miedo por ejemplo que venga un golpe de viento fuerte por ejemplo y no estar agarrado una farola en ese momento pero es que la vida es aprendizaje la vida es de hecho es la primera becaria que existe yo estoy componiendo una canción ahora que es rock and rock and roll a ver si me acuerdo de la letra espera estoy la vida es la becaria de la muerte sabes que se empieza así no no espera espera la vida es la becaria de la muerte porque se le ocurra muchísimo sabiendo que está echada a su suerte sin contrato fijo puede estar sin contrato fijo aguantando tan fuerte es más sonaría a pedo si le quito la ea pérez reverte suena es un poco pero recta hay y has dicho una cosa al principio que tú te camuflas mucho entre la verdad y lo místico y caminas un poco ahí entre medias y te gustaría ser becario y has dicho en el chiringuito de jugones sí bueno y la peña no sabe y vais a flipar que clavas perfectamente la voz de pedrerol que lo sabes imitar de puta madre sí sí te lo hago a lo mejor es mucho pedir que nos hagas un poco de pereza pero lo me voy a quitar las gafas vale me quito las gafas para para hacerlo mejor vale tenemos ahí está tenemos ahí está soy yo pedrerol tenemos una exclusiva lo tenemos no lo tenemos porque a veces pedrerol hace unas pausas muy innecesarias vamos a ir con el problema antes becario no pepe no te gustaría hacer unas prácticas como becario tú que has trabajado tan poco en la vida sí 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 mínimo esfuerzo siempre yo creo es verdad que la que el becario el papel de becario es como una metáfora de la vida es decir tienes muy poca experiencia y tienes mucha carga de responsabilidad en las tomas de decisiones o sea es no saber y cagarla eso es lo que es vivir para todos y todas y españa entonces a mí me gustaría me gustaría ser becario de un dentista ole pero sólo para ver la cara del paciente cuando se lo diga o sea justo en el momento de aplicar el torno soy becario pero no se preocupe todo va a salir bien o me gustaría ser mi propio becario aquí en ilustres o sea ser yo y a la vez mi becario y tratarme fatal gritarme cogerme así con cuidado para no coger el micro y eres un inútil y yo responder llorando ante mí mismo y mi cabeza soy dos personas pero vosotros en el camerino me veis a mí hablando y llorando riéndome y llorando arreglón seguido y decir hasta pepe con sus mierdas me gustaría por último ser becario en un banco de semen no como donante como extractor o sea siendo yo hetero como soy hacer pajas viriles asépticas eficaces quieres llenar ese bote muchacho yo te echo una mano y y